De una lágrima en tu cara he entendido muchas cosas después de largo tiempo ahora sé lo que soy para ti Tu mirada y tu sonrisa revelaron el secreto de que estás enamorada de mí y por siempre lo estarás Nunca he comprendido, no sabía no Que tú, que tú, tú me amaras y como yo no tenías, no El valor de decirlo y después esa lágrima en tu cara Y ser real este milagro Comprenderte en un instante y después Solo a ti te amaré Nunca he comprendido, no sabía no Que tú, que tú, tú me amaras y como yo no tenías, no El valor de decirlo y después esa lágrima en tu cara Y ser real este milagro Comprenderte en un instante y después Solo a ti te amaré Solo a ti te amaré Te amaré, te amaré 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 Gracias.